hola tienes un minuto esta semana te hablo de algo serio es el legado de nuestra marca personal y no te voy a negar que he tenido una semana muy mala he perdido a uno de mis mejores amigos y eso me hace pensar que lo que hacemos durante nuestra vida sobrevive a nuestra persona es decir nuestra marca sobrevive a la persona y eso es lo que conocemos como el legado de marca muchos pensaréis que quizá esto se trata de algo relacionado con las redes sociales con internet con vídeos etc nada que ver esto es algo que sobre todo viene de la vida real de aquel pozo que nos han dejado aquellas personas a las que hemos amado a las que hemos tenido un cariño especial a que han sido amigos que han sido colegas o lo que sea durante la vida y lo curioso del legado es que es un ejercicio muy interesante que es de qué manera sería capaz de resumir el legado que deja una persona el legado emocional no estamos hablando de legado jurídico de términos de posesiones propiedades nada el legado emocional cómo puede resumir la vida de una persona en una sencilla frase me gustaría que hicieras el ejercicio con algún amigo con algún conocido para ver exactamente cuál es la marca personal que proyecta esa persona bueno te dejo y espero verte la semana que viene